¿Qué es el Partido Demócrata? ¿Qué es el Partido Demócrata? El primer argumento fue, hay un tratamiento de 50 años que no ha funcionado, vamos a cambiar ese tratamiento a ver si podemos acabar con la dictadura de los castros. ¿Qué opinan? No estaba de acuerdo porque en sí el embargo no se llevó a cabo como se imaginó que se iba a llevar a cabo. Todavía aquí los estados especialmente de agricultura que podían exportar todavía estaban vendiéndole a Cuba simplemente lo que no podían tomar a crédito y tenían que pagarle por adelantado. Lo que esto cambia ahora es que todavía supuestamente, mira, hay muchos detalles que no han salido a relucir hasta que no acaben en las distintas reuniones que van a tener. Pero por el momento uno es que ahora, aunque no haya crédito, pero sí se puede pedir antemano y él puede estar en el puerto hasta que lleguen. Hay distintas cosas. Para mí Obama no es un negociador bueno. Bueno, tiene presión de muchos estados. Recuerda que aquí el pueblo cubano en sí es en Miami. La persona que está aquí es la presión que le están poniendo los representantes que tenemos en el Congreso, nuestros senadores. Y tenemos a un amigo del Partido Demócrata, al señor, el senador Bob Menéndez, que también no está de acuerdo con eso que hizo Obama y en la forma que se hizo. Es lo que yo no estoy completamente de acuerdo. Las relaciones que se han hecho ahora, hace unos días en la cumbre anunció que iba a quitar a Cuba de la lista de los países terroristas. De los países terroristas. Bueno, y qué pasó en Panamá con Corea del Norte y esas cosas. O sea, personas que todavía tienen el cargamento de armas del barco que se consiguió en Panamá. Hay distintas personas que los Estados Unidos han pedido, devuélvenos a estas personas que son criminales, que han cometido crimen aquí y que se quedan ahí. Así que para mí en sí no es todavía un Estado que se debe ir a esa lista sin por lo menos una discusión. Pero puede decirlo. Ya me vas a decir, según los candidatos o precandidatos que existen en el Partido Republicano, cuál puede ser el más duro o el más negociador con relación al tema del restablecimiento de las relaciones con Cuba. Pero quisiera entonces que defendiera, defendemos la tesis del presidente Obama. 50 años de embargo, de todo lo que ha ocurrido en las relaciones con Cuba-Estados Unidos. Dice, no ha funcionado, vamos a restablecer relaciones diplomáticas, vamos a poner un embajador en La Habana y uno en Washington, a ver si minamos el castrimo y lo hacemos caer. Todo se está haciendo de forma tal que haya cambios de tipo social en Cuba que posibiliten algún día un cambio político. Es decir, cuando se hacen este tipo de decisiones, como se hizo con otros países en el pasado, se hacen no con el sentido de que esa decisión vaya a ser un cambio en los derechos humanos. No, porque un régimen totalitario como el que tenemos en Cuba no cambia de la noche a la mañana. Sin embargo, en Cuba están habiendo una serie de cambios de tipo social con respecto a empresas privadas, a pequeños empresarios, a una serie de situaciones que antes no existían cuando nosotros luchábamos allá en Cuba y que ahora sí existen. Y por lo tanto, considero que este tipo de cambio puede facilitar a los factores internos dentro de Cuba seguir actuando con vista a que un día, cuando se pueda, poco a poco, minando las actitudes totalitarias del régimen y llevando a la población a un clima, porque sea posible un cambio democrático y social, que a fin y al cabo es nuestra aspiración al final del camino. Ahorita quiero conversar con yo el tema de cuál de los precandidatos pudiera ser el más duro o el más blando con Cuba, pero también quiero, cuando volvamos a conversar con Hillary, que me diga cómo ve a Hillary sentada frente a Raúl. Si pudiera tocar ese tema un segundo, señor Caravaggio, en la forma que lo está explicando se entiende, pero el problema es que el House Burton que se pasó en el 96 simplemente fue porque antes de ser presidente, y usted lo sabe eso bien, pero para las personas que a lo mejor no lo sepan, no estaba codificado. Se hizo cuando dejamos para codificarlo un acto de Congreso para que no se pudiera cambiar así. Y ahí estaba que tenía que haber la prensa libre, elecciones democráticas y una serie de cosas que tenían que pasar. No ha ocurrido ninguna de esas. Es más, que lo que está ocurriendo en Venezuela hoy en día sigue ocurriendo en Cuba. Las mujeres de blanco, otras personas, les siguen dando golpe, están poniendo presos a muchas personas que están en contra del gobierno. Por eso fue que yo estaba en desacuerdo con esas negociaciones. Igual que con el cambio de los espías por Alan Gross, se sabe que fue por Alan Gross. Después dijeron, no, fue un agente que lleva ahí 20 años. O sea, esas son las cosas que uno está viendo. Bueno, ¿por qué esa presión? Si todavía, si es Siria o Sudan, todo el mundo se alarma. Pero ¿por qué es Cuba? Una isla pequeña que le puede dar mucho dinero a algunas personas aquí en los estados. Lo mismo en el turismo, que la agricultura y otras cosas. Entonces no hay esa indignación, aunque siguen ocurriendo esas cosas que usted lo sabe, igual que lo sabe todo el mundo y está ocurriendo en Venezuela hoy en día. Bueno, el problema es el siguiente, que este tipo de actuación de tipo de países, de país a país, siempre no se basa en un problema eventual de problemas de violación de derechos humanos. Si no, no hubiéramos estado dos años hablando secretamente con China y después se realizó lo que se realizó. Es decir, estas son etapas que los países se deciden hacer. ¿Por qué? Porque en esta misma jugada con respecto a Cuba también está vinculado el problema latinoamericano. Ajá. Que rompe cincuenta y tantos años en que Estados Unidos tenía que luchar año tras año, cumbre tras cumbre, con el problema de la oposición de la mayoría de los países latinoamericanos, que querían una relación un poco mejor con Cuba. Eso que para nosotros es doloroso. De acuerdo. Sin embargo, como política de Estado, es lo que nos tienen acostumbrados las naciones y nos tienen acostumbrados Estados Unidos. Es decir, hay políticas de Estado que se consideran necesarias y se hacen. Y con respecto a nuestra candidata Hillary, ella ha dicho desde hace tiempo que está de acuerdo con esa situación. Entonces, ¿quién sería el candidato más negado y quién sería el más proclive de los que han puesto su nombre a consideración del Partido Republicano? Me imagino Marcos Rubio siendo de aquí, en contra. Me imagino Ted Cruz siendo completamente a la derecha, también estuviera en contra. No estoy seguro de Jeff Bush, de las declaraciones que haya hecho o no, pero él es de aquí, está basado en Coral Gables, en Bill Moore. Y esas cosas, no estoy seguro porque, como estaba diciendo Héctor, esto es una cosa que en la primaria le haría daño a la general, no. Vamos a irnos a la pausa y vamos a otro tema que es definitivamente medular en el próximo proceso electoral. Los republicanos han prometido desmontar el Obamacare. Los demócratas han dicho que el Obamacare ha venido a aliviar el problema del seguro de los más necesitados. Vamos a la pausa y al regreso seguimos rumbo a la Casa Blanca. Ya venimos.